Hola a todos, bienvenidos para revisar nuevos carros taikas de Mario Kart para tener unas carreras muy emocionantes quédate a este video super entretenido con velocidad, acción y unos grandes choques y veamos cual es el mas rápido y el campeón, comencemos Aficionados a las carreras y coleccionistas de carros de metal bienvenidos a un nuevo evento en un enorme circuito con nuevos carros de Hot Wheels de la serie Mario Kart en cada carrera estaremos revisando a un nuevo participante incluyendo el nuevo Mario de la película de Super Mario Bros. The Movie para participar en dos pistas unidas para crear la super senda arco iris donde los corredores empezarán en la zona alta hasta llegar a la sección de curvas y saliendo por el último sendero que tiene unas subidas y bajadas el corredor que llegue primero a la línea de la meta estará avanzando a la gran carrera final muy bien pasamos a checar a los nuevos carros taikas aquí tenemos el primero todos tienen la misma tarjeta, lo único que cambia la fotografía del piloto en la parte de atrás nos muestra otros carros que han salido con esta caja aquí lo tenemos, te presento a Mario con su carro Tubi Turbi y las llantas azules normal que le combina muy bien por el traje de Mario me encanta la decoración de la máquina, aquí lo podemos comparar con la primera versión que tiene llantas negras normales y también el ala que es un paracaída me parece que la expresión de la cara también es un poco diferente que tú piensas déjame saber cuál versión te gusta más primera carrera entre el corredor Boxito seguido del nuevo Mario, Princesa Peach, Rigi y Shine Guy Amarillo Mario Kart a toda velocidad en la senda arco iris y parece que la princesa toma la delantera dos corredores la persiguen en la última sección tiene algunos problemas wow que ha pasado veamos la repetición de Tania y aquí los tenemos entra en la sección de curvas y Boxitos toma la delantera después Mario lo alcanza lo rebasa de atrás la princesa Peach parece que se ha encontrado un champiñón y lo activa y empieza a tomar velocidad pero le falta la última sección Luigi en segundo lugar la princesa Peach con el carro estándar continúa pero llega a la sección de las subidas y bajadas que es la parte más difícil se voltea se recupera y parece que así ha llegado hasta el final wow que carrera veamos la repetición final desparramándose princesa Peach ha ganado esta carrera una gran primera carrera por aquí ha terminado wow Shy Guy amarillo Mario y Luigi estuvieran cerca pero al final la ganadora ha sido la princesa Peach felicidades continuamos revisando a la siguiente participante y aquí la apreciamos dentro de su paquete una hermosa presentación y nos dice que es Hot Wheel Diecast Carros de Metal aquí viene te presento a Rosalina con su carro Birthday Glow o cumpleañera y las llantas normal y decorado con su estilo con un pequeño moño en la parte de atrás adelante uno grande y lujoso con su logotipo veamos la participación contra Huesitos también Tad con los carros estándar Yoshi ha llegado con su carro Tubi Turbi y Waligli y su carro Beat Dasher Corredores arrancan en gran velocidad en la super senda arco iris pasando por las primeras curvas Yoshi toma la delantera dos corredores se acercan wow ahí lo tenemos con algunos problemas veamos la opción de Tania donde arrancaron a la misma vez y parece que la corredora con el carro vertegro toma la delantera después Huesitos como va en la línea inferior la rebasa Tad en segundo lugar Waligli con algunos problemas ahora el dinosaurio empieza a acelerar parece que se ha encontrado una estrella o tal vez una bala nadie lo detiene saliendo por el sendero azul a una gran velocidad y continúa adelante Rosalina está cerca Yoshi con el carro Tubi Turbi llega a las olas subidas y bajadas y tiene problemas se va para un lado pero así logra cruzar la línea de la meta seguido de Rosalina y Huesitos aquí miramos la acción desde otro ángulo wow que gran carrera cuarto lugar ha sido para Tad Waluigi llega hasta el final una gran carrera en la línea número 2 tenemos el ganador buen intento de todos los participantes pero el corredor que continúa avanzando a la siguiente fase es Yoshi felicidades muy bien pasemos a checar al siguiente participante y es un modelo con planeador me encantan estos paquetes porque parece como si estuviera volando en la parte atrás nos muestra otros carros que tienen también planeador ¿sabes cuál nos hace falta? aquí viene te presento a Yoshi de color azul claro con el carro Tubi Turbi y las llantas normal y también ha traído planeador adelante encontramos su logotipo y también arriba de la super ala veámoslo participar contra Wario seguido de Bowser Jr Donkey Kong ha llegado y Rosalina ha regresado con el carro estándar carrera para clasificar en Rainbow Road a toda velocidad una gran batalla en las curvas y parece que dos son los punteros Donkey Kong se acerca ¿quién ha ganado? veámosle una acción una vez más donde todos arrancan a la misma vez Yoshi Azul toma la punta después Wario lo alcanza se adelanta segundo lugar es para Bowser Jr una gran batalla donde Rosalina tiene algunos problemas Yoshi Azul adelante ahora Donkey Kong lo alcanza y lo rebasa Donkey Kong adelante ahora Yoshi Azul ha regresado y toma la delantera tercer lugar es para Bowser Jr la batalla continúa Yoshi adelante Donkey Kong en segundo lugar casi lo alcanza Yoshi casi se voltea pero así cruza la línea de la meta wow que gran batalla aquí lo miramos una vez más parece que Donkey Kong le lanza un caparazón a Yoshi pero ha sido demasiado tarde una gran carrera porque ha terminado Wario fuera de la pista cuatro corredores han llegado hasta el final Donkey Kong estuvo cerca pero al final el ganador para avanzar a la siguiente fase ha sido Yoshi Azul claro felicidades continuamos revisando a los nuevos corredores y aquí tenemos una bonita arte de fotografía donde nos informa el nombre del piloto y también el tipo de carro que maneja muy bien saquémoslo para poderlo revisar aquí lo tenemos te presento a Bowser con su carro estándar y ha traído las llantas normal aquí lo podemos comparar con la primera versión que se reveló y son exactamente igual el mismo carro lo único que cambia es el glider que es la ala Bowser déjame saber cuál versión te gusta más veamos nuevo participar contra Yoshi Negro continuando con Shy Guy Tanoki Mario y Toaduet corredores arrancan a una gran velocidad en la enorme pista Rainbow Road cinco continuadores pasando por las curvas el carro abejo móvil parece que ha ganado veamos la repetición instantánea donde arrancaron a la misma vez y parece que Toaduet toma la delantera después Yoshi Negro lo adelanta Shy Guy continúa avanzando ahora Tanoki Mario parece que se encuentra una estrella o un champiñón y va muy rápido Toaduet en segundo lugar ahora Yoshi Negro pasando por la última curva adelante tenemos a Toaduet ahora Tanoki Mario empieza a tomar la delantera Yoshi Negro se mete al segundo lugar pasando por las subidas y bajadas Mario sin ningún problema ha ganado esta carrera ahí tenemos un gran choque en la línea uno y dos veamos la acción desde otro ángulo Tanoki Mario llega primero seguido por Yoshi Negro Toaduet parece que le manda un caparazón verde y no logra cruzar la línea de la meta una gran carrera por la que ha terminado Bowser estuvo cerca tres corredores han llegado hasta el final pero el ganador ha sido Tanoki Mario y es el cuarto corredor en clasificar a la gran carrera final felicidades veamos al último participante que es un nuevo modelo aquí checamos su bonito paquete que tiene una bonita arte de fotografía y aquí tenemos al nuevo corredor en la parte de atrás tenemos información adicional como el código de barra por si lo quieres buscar en tu tienda local aquí lo tenemos te presento a Mario de la película de Super Mario Bros en la parte de atrás encontramos un tanque de gasolina de color amarillo dos entradas de aires y dos grandes escapes aquí lo podemos comparar con la versión del carro estándar porque son muy similares las llantas y rines son muy diferentes también el nuevo personaje de Mario es un poco diferente especialmente la nariz que tú piensas déjame saber cuál versión te gusta más veámoslo competir contra el Rey Boon Yoshi Rosado Diricon y Copa Troopa ha llegado con su carro circuito especial Mario Kart arrancan a toda velocidad en la senda arcoiris que tiene senda derecha y ahora están pasando por la senda de las curvas se acercan uno sigue adelante wow quién ha ganado veamos la representación de Tania aquí los tenemos el Rey Boon toma la delantera segundo lugar es para Yoshi Rosado ahora Mario empieza a acelerar y toma la punta pero Diricon lo alcanza y lo rebasa en la línea 1 tenemos a Copa que empieza a acelerar Mario recupera la punta sigue adelante Copa tiene un carro rápido circuito especial y toma la delantera segundo lugar es para Mario llegan a las subidas Copa sigue adelante Copa continúa avanzando Mario Copa ha chocado no puedo creerlo y Mario parece que ha ganado aquí lo miramos parecía que Mario llevaba un caparazón azul se lo lanza Copa pierde el control y no cruza la línea de la meta aquí lo tenemos en el carril número 3 ha sido el ganador que mala fortuna para Copa Troopa parecía que iba a ganar pero al final no ha cruzado la línea de la meta por aquí ha quedado Rey Boon Yoshi Rosado pero al final el ganador para avanzar a la gran carrera final es el nuevo Mario de la película de Super Mario Bros aquí tenemos a los 5 ganadores que están enfrentando en la última batalla por el campeonato veamos a Yoshi seguido de Tanoki Mario el nuevo Mario la princesa Peach y Yoshi Azul los mejores arrancan a una gran velocidad en este enorme circuito que tiene 4 curvas tenemos a Yoshi Azul princesa Mario continúa la carrera pero quien ha ganado veamos la repetición de Tania arrancan a la misma vez y parece que Yoshi tradicional toma la delantera ahora en segundo lugar tenemos a Tanoki Mario y Yoshi Azul empieza a acelerar también la princesa Peach el nuevo Mario continúa avanzando y se posiciona en el segundo tercer lugar princesa Peach adelante ahora Yoshi Azul claro toma la delantera en la pista senda arcoiris princesa segundo lugar Yoshi adelante Yoshi tiene problemas pierde velocidad se va de lado la princesa aprovecha y ha ganado wow todo puede pasar en las carreras Yoshi estuvo cerca de llevarse la victoria pero la princesa pudo pilotear mejor en las ondas de Rainbow Road una gran carrera con todos los finalistas pero al final la ganadora la ganadora del supercircuito senda arcoiris ha sido la princesa Peach con su carro estándar felicidades segundo lugar Yoshi Azul claro y tercer lugar el nuevo Mario felicidad a todos los participantes por un gran espectáculo de carreras aquí tenemos a los 5 nuevos diecasts que hemos revisado hoy el primero fue Mario con su carro tubi turbo seguiendo con Bowser y su carro estándar Yoshi Azul claro carro tubi turbo y gladiador Rosalina y su carro rosilazo y el nuevo Mario con un hermoso carro déjame saber cuál te ha gustado más cuál ha sido tu favorito veamos una carrera extra con los 5 nuevos modelos una carrera por entretenimiento los nuevos corredores arrancan a una gran velocidad y parece que Bowser toma la delantera después es alcanzado continuando en la pista subidas y bajadas wow quien ha ganado repetición instantánea aquí los tenemos empezando la misma vez Bowser toma la delantera segundo lugar es para el nuevo Mario Rosalina y la línea de medio se está quedando y Mario con sus llantas azules normal va muy rápido pero parece que la punta la lleva el nuevo Yoshi azul claro pero les queda la última curva Yoshi se mantiene adelante segundo lugar es para Mario con su carro tubi tubi Yoshi adelante tercer lugar Rosalina Yoshi continúa en la última sección de Rainbow Road que es muy difícil Mario casi lo alcanza wow que ha pasado veamos la acción una vez más con la cámara final donde tenemos a Yoshi adelante en la última ola rebota pero activa el marcador en la línea final wow una gran carrera tres corredores perdieron el control los dos Marius han llegado hasta el final pero aquí lo tenemos en el carril número uno Yoshi azul finalmente ha ganado esta última carrera felicidades gracias a todos por haber mirado este video espero que te haya gustado si te gustó por favor hazle un clic en me gusta pulgar para arriba porque nos ayuda a seguir creando videos y para no perderte ninguno de los torneos suscríbete no se te olvide dejarme saber cuál ha sido tu corredor favorito también déjame saber si planeas o ya miraste la nueva película de Super Mario Bros y qué te ha parecido aquí les dejo unos videos muy entretenidos hasta la próxima